con el tercer bloque de aquí del show de margarita bruno internacional tv en conexión con hace 4 tv web desde brasil y la tv latinidad de angora áfrica estamos presentando tres países ahora mismo en conexión casi con 6 millones de audiencias tenemos ahora en este momento bueno lo que entra lo convidado continuamos con la señora eva pérez pedroche de de brasil de madrid verdad que si eva el micro ahora a todas otra vez si ahora sí ahora sí perfecto ahora ya escuchamos y todo se vale fenomenal bueno pues yo no sé estaba pensando qué cosas podría aportar a cada uno de vosotros en estos momentos que pudieran servir y estaba pensando en creo que lo más importante para tener esa vida una vida mejor o mejorar en algún aspecto es súper importante cómo manejamos nuestra emoción entonces estaba pensando en compartir a lo mejor que con vosotros técnicas que he aprendido para cambiar mi estado muy rápidamente no sé si si os va bien nos parece bien o no sé es que de repente he dicho creo que es tiempo de aportar entonces he dicho que puedo aportar a todas las personas que están aquí creo que todo el mundo quiere rápidamente sentirse bien o que los pensamientos sean un poco no tan agobiantes y hay técnicas que son súper sencillas para sentirse bien que os parece lo comparto sí 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 vamos a compartir lo que todo es una buena orientación porque así aprendemos todo o sea que puede puedo ponerlo ya en marcha estamos aquí atentos a lo que posee haga bueno hay una cosa muy importante y es que el cerebro es un gran ordenador que ejecuta las órdenes que nosotros le damos y nosotros podemos cambiar muy rápidamente nuestro estado como pues simplemente a veces con un cambio de postura si nosotros estamos encorvados y simplemente cambiamos la postura sonreímos el organismo el cerebro entiende que si hemos cambiado estamos en una postura abierta de confianza tenemos que estar en ese estado y cambie nuestro estado probarlo si estáis hace un poco que lleváis un mal día y estáis como encorvados estirados pero hay otra cosa muy importante y es el significado que le damos a las cosas nuestro estado emocional va a cambiar si cambiamos lo que interpretamos de lo que nos está pasando ¿y cómo hacemos eso? utilizando las preguntas ¿qué preguntas son las que me van a ayudar? es decir, si me ha pasado algo que me ha dolido mucho en lugar de decir cuánto me ha dolido, cómo me ha podido hacer eso, eso no nos va a ayudar nada lo que sí podemos es preguntarnos de esto que me acaba de pasar qué es lo que yo puedo aprender qué puedo hacer para resolver esta situación ese tipo de preguntas nuestro cerebro está preparado para resolver y para responder entonces si hacemos una pregunta que sea positiva y que esté como centrada hacia la solución buscaremos solución si nos centramos en el dolor obtendremos más dolor hay cosas muy sencillas y es por ejemplo cuando estamos muy nerviosos si ponemos una mano en la frente y otra en la nuca y empezamos a respirar profundamente este gesto que es tan simple y tan tonto aparentemente ¿qué ocurre? que cuando estamos nerviosos toda nuestra sangre va hacia las extremidades pero si volvemos a poner la mano en la frente directamente va a volver la sangre a nuestra cabeza y nos va a ser más fácil relajarnos si queréis probar vamos a hacerlo, vamos todos a probarlo vamos a activar el cerebro vamos a ir la mano en la frente sí, vamos arriba mano en la frente y mano en la nuca y mano en la nuca vamos atrás por la nariz y cogemos, vamos por la nariz y soltamos por la boca ok, aire por la nariz y soltamos por la boca otra vez otra vez una última vez si os habéis dado cuenta han sido solo cuatro veces ¿habéis notado algún cambio? sí, sí, sí hemos notado cambios claro que sí yo lo he notado yo lo he notado Gerayda lo ha notado ese gran escritor elecciones vamos arriba presidente Carlos que tiene un cansancio encima tenía que verlo hecho mano en la nuca mano en la frente y cuatro veces cogiendo aire yo pues pues mi presidente con tal de que siga viviendo hago lo que sea así que ya usted sabe bueno aquí tenemos uno aquí tenemos uno que le va a hacer muchas preguntas aquí ya llegó ya mi estimado colaborador del programa Marcelo tenemos los colaboradores del programa son mi estimado Marcelo Cripuculo Edwin Pérez Gerayda y Elecciones ¿vale? son los colaboradores del programa bueno y aquí estamos mi estimado Marcelo aquí estamos con una señora que nos está enseñando desde aquí de España que nos está enseñando cosas para llevar mejor la vida así que ahora mismo nos enseñó un ejercicio que mano en la frente mano en la nuca y cogemos aire por la nariz y forzamos y lo tiramos por la boca y pulsamos y así lo hacemos cinco veces para llevar una vida normal de lo cansancio que tenemos así que ¿tiene alguna pregunta para ella? Marcelo que acaba de incorporarse al programa ella es Eva a todos a Margarita a Carlos a toda la gente que nos escucha a Edwin mucho gusto a Eva mucho mucho placer también a Eva Pérez mucho gusto a estar con ustedes nuevamente a podernos conversar un poco charlar un poco a reflexionar sobre el dispositivo ¿no? yo le pregunto sobre este tema que está hablando porque estamos viviendo un tiempo de mucho estrés por toda parte de los tiempos en fin de dudas en fin tiempos de angustia post pandemia y tanta cosa ahora van a cantar ¿qué piensas sobre sobre este método ¿no? de relajar y de 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 seguir adelante de estar más positivos ¿no? si para Eva Eva él está preguntando un método para estar más positivo más o menos ¿verdad? que explique algo vale hay una cosa que es muy que es muy sencilla para que lo hagáis todas las noches y es antes de dormir dar gracias es decir coger un cuaderno o una hoja un folio y escribir diez cosas por las que estáis agradecidos ¿por qué es tan importante eso? porque antes de dormir cuando nos dormimos depende de cómo nos encontremos antes de dormir así va a ir toda esa información a nuestro subconsciente y al día siguiente nos vamos a levantar en el mismo estado entonces si antes de dormirse uno empieza a escribir cosas por las que está uno agradecido uno se va a dar cuenta de todo lo bueno que ya tiene en su vida ¿y qué ocurre? que si nos vamos acostumbrando a enfocarnos en lo que ya tenemos bueno nuestro cerebro se va a ir enfocando cada vez más en traer cosas más buenas a nuestra vida más positiva entonces os recomiendo este ejercicio tan simple de por las noches escribir cosas por las que estoy agradecido desde que estoy sano que tengo una casa que tengo comida gracias por ese ejercicio es súper importante y luego cada vez que nuestro pensamiento nos viene a lo negativo respirar hondo y decir ¿qué es lo bueno de esta situación que me está pasando? ¿qué puedo aprender de esta situación? de esa forma poco a poco nos vamos entrenando nos hemos entrenado a lo negativo y acaba hay que entrenarse a lo positivo y es como los que van a un gimnasio al principio cuesta mucho pero luego poco a poco cada vez te va a ser más fácil conseguirlo yo os puedo decir por experiencia tuve varias situaciones y una de ellas la más para mí la más dolorosa fue cuando me divorcié hace 14 años y yo en aquel momento yo no trabajaba me había dedicado a cuidar a los niños y no esperaba el divorcio la verdad entonces me encontré que de repente era muchísima ansiedad mucha tristeza lloraba todo el rato y yo como psicóloga yo dije ahora me voy a poner a trabajar y yo tengo que estar bien para la gente entonces me propuse que en 15 días yo iba a estar bien y os puedo decir que lo logré no fue fácil pero lo logré porque cuando damos una orden a nuestro cerebro de lo que queremos lograr él empieza a buscar la forma de que lo podamos conseguir y que hice y os lo quiero compartir ¿por qué lo logré? pues yo me di cuenta que nuestro pensamiento siempre está o en el pasado en lo que me ha pasado lo duro lo que me ha ocurrido o en el futuro el miedo lo que me va a pasar y siempre pensando en negativo pero en el momento presente no está nuestro pensamiento negativo entonces tenemos que centrarnos en todo lo que entra por nuestros sentidos lo que estamos escuchando es muy importante que si vais por la calle paseando que os fijéis en los colores en los árboles en las hojas de los árboles en a lo mejor un niño sonriendo fijaros en lo que estáis viendo escuchando sintiendo oliendo a lo mejor un aroma que os llega de un guiso de alguien todo eso os va a hacer que os centréis en el presente entonces yo todo el día ¿qué hacía? hacía cosas que me gustaban que me hacían sentir bien cantar tararear bailaba había veces que pintaba al principio me costaba mucho mantener el estado de ánimo entonces tenía que pasar de actividad a actividad en aquel momento yo no trabajaba entonces ¿qué hacía? pues primero me sentía mal respiraba hondo la respiración la respiración es fundamental porque cuando respiramos profundamente el diafragma presiona y el sistema nervioso se relaja entonces la respiración fundamental todo respiraba a continuación me gusta pintar pintaba luego rápidamente empezaba mi pensamiento y mira lo que te ha pasado y no sé cuánto volví a respirar me ponía a mirar las hojas de los árboles luego me ponía me ponía una música que me gustaba me ponía a bailar poco a poco me fui dando cuenta que era capaz de estar bien y entonces aprendí que mi felicidad no dependía de que mi marido estuviera conmigo o con mis hijos sino que dependía de mí y entonces entendí que podemos ser felices en cualquier circunstancia me encanta la frase que ayudó mucho a Mandela cuando estuvo en la cárcel él se repetía un poema que empezó a leer y la frase era yo soy el capitán de mi alma yo soy el dueño de mi destino y se lo empezó a repetir él llevaba ya 10 años en la cárcel estaba muy enfadado porque no porque estaba injustamente en la cárcel y empezó a leer este poema por eso os recomiendo leer cosas que os ayuden que sean positivas escuchar cosas que sean buenas hay muchos audiolibros si os ponéis en contacto conmigo o ya os he dejado mi teléfono os pasaré audiolibros y cosas que os pueden ayudar pero buscaros cosas que os ayuden que os ayuden ¿verdad? por pasar los audiolibros he dejado mi en el chat creo que he dejado mi teléfono si os podéis poner en contacto conmigo ¿vale? ok ¿cómo fue? se lo solicitaba a María Bruno si, si me lo pueden pedir a mí si, si ya Edwin me lo pasa a mí ya yo se lo envío a ustedes ¿vale? ok ok María como vosotros ¿verdad? Margarita si, si Edwin si, eh Marcelo Margarita si fala Eva yo gustaría apenas de hacer una observación sobre todo lo que tú dices porque particularmente yo estoy viviendo una situación muy personal con mi papá que está pasando por una enfermedad muy severa y tengo comprendido bien lo que tú estás diciendo aprender a agradecer todos los días yo lo agradezco todos los días por poder andar por poder caminar por poder hablar por poder mirar por poder mirar hablar esto es muy importante hay una palabra que yo conocí cuando viví fuera de Brasil que se llama gratitud ustedes espanol gratitud la gente la gente en Brasil la gente por acá no habla todavía más reciente se habla gratidão 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 pero antes no tanto pero cultivar la gratidão entre las personas esto es muy importante es la gratidão de nuestro día en fin de día tenemos una gratidão a nuestra fe a nuestra creencia en fin a nuestra energía esto es muy importante y una otra cosa que te complemento es estar haciendo algo feliz que te sienta feliz escuchando una música escuchando mirando una novela porque no dice que es mi discapio una buena novela americana un buen drama americano que me gusta o en fin haciendo lo que gosto es vivir vivir un día por vez cada día un día cuando estamos pasando por algún problema mucho severo mucho grave vivir un día por vez hay que vivir aquellos días y sacar en el fin del día la gratidão esto importa ok bueno eva si vos quiero continuar en el programa puede vale después yo hablaré con vos en privado daré su número también cuando me lo pase pero yo la invito yo la invito que continúe en el programa verdad que si ahora vamos con una música que nos trae aquí anthony blanco natalie blanco que viene con tres artistas verdad natalie a ver si me enciende y el natalie vamos arriba vamos arriba tiene el micro cerrado no es mi blanco abre el micro bueno me toca llamarla porque no ya creo que si vale vale ok ya le tocó su turno como está bienvenido aquí al show bueno pasaba por aquí porque bueno siempre con maría trabajando querías presentarles hoy a ver los artistas diferentes se llama sony él está acá conmigo le voy a dar la palabra para que él se presente les pueda cantar un poquito la primera parte del programa acá esta cara es muy buena señora eva muchas gracias por eso por esos mensajes ahorita en esta situación a nivel mundial se necesita mucho el desarrollo emocional espiritual y es bueno aprender capacitarnos en esa área y a su vez también la parte alegre que es la música entonces les paso aquí a sony para que pueda conversar con usted ok cuánto artista presenta usted hoy cuánto artista presenta usted hoy uno o varios él y una chica pero para si hacen el otro corte porque el otro chico no pudo ok de qué país de qué país se conectan ellos medellín colombia ah medellín colombia pues bueno buenas tardes preséntese bueno muy buenas tardes saludos para todos mi nombre es sony que un gusto y un placer poder ser parte de la entrevista compartir con ustedes y aprender mucho más hola hola pues nada bienvenido aquí al show de Margarita Bruno Internacional TV en conexión con la C4 TV Web desde Brasil y Latinidades de Angora África bueno pues bienvenido bueno con qué con qué tema cómo se titula el tema que vos que vos cuando digo vos digo ustedes señores porque estoy hablando en todos los idiomas usted va a cantar bueno el tema tiene titulado se llama mi princesa vamos arriba con esa canción mi princesa desde Colombia vamos arriba yo que después de congarnos de hacer robarte un beso de decirte todo lo que siento la razón de vivir vivir Es que tengo todo, soy partido, quiero ser tu sol, quiero ser tu amigo. Es que nuestro amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor. Es que nuestro amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor. Es que nuestro amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor. Es que nuestro amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor. Es que nuestro amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor. Es que nuestro amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor. Es que nuestro amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor es tu amor, tu amor y tu amor. excelente excelente actuación claro que sí desde colombia mi princesa bueno me gustaría antes de que lo entrevisten los demás que tenemos ahí me gustaría preguntarle a qué edad comenzó usted a cantar y que lo motivó a ser altita bueno comencé a la edad de 17 años siempre el anhelo de ese momento de un chico siempre era como cantar el amor estar enamorado en esa etapa que uno vive la adolescencia escribir capas y amores y bueno y por ahí empezó a decirte la música ok ok o sea que le surgió así verdad atrás para la infancia que no que no no tenía nadie en su familia que sea cantante o sea que no había un ejemplo en la familia para uno dice voy a seguir los pasos de mi hermano o de mi padre que era que son voy a seguir paso de ellos suyo vino porque estaba en la calle veía a la niña guapa y le surgió la idea el futuro de ese cantante verdad una inspiración bueno donde yo me quería también que parte de aquí de parte de medellín me crié en barranquilla que es una ciudad de colombia que es muy guapachoso el cardenal de barranquilla entonces siempre en el colegio siempre me llamaba mira vamos a tocar vamos a cantar vamos ya no sé así surgió poco a poco y bueno gracias a dios estamos ok ok pues bueno le voy a pasar allá a los colaboradores que van a hacer alguna pregunta vamos a comenzar con edwin pérez edwin qué tipo que brindas es de tu arte bueno este ahorita estoy sacando algo que se llama se titula besos es un álbum prácticamente romántico rescatando los valores es un álbum que se perdieron durante mucho tiempo ahorita con la música que está en la música urbana pero esos momentos otra vez de recordar a tu mujer que la ama o a la persona que está contigo o sea de alguna otra forma tratar de amar a esa persona como vemos esas canciones de antes de la salsa que tú pudieras decirle a tu pareja quiero hacerte el amor pero en un lenguaje mucho más fresco un lenguaje mucho más más bonito un lésico mucho más avanzado entonces ahorita con ese álbum que estoy haciendo es de Afrobeat Afrobeat es un ritmo que viene de África y de aquí donde derivan casi todos los ritmos actuales que ahorita conocemos tanto la salsa como el reggaetón como el rap o sea casi todos los instrumentos que aportan a nivel musical vienen de África y bueno me quise llevar por esa línea de Afrobeat que es mucho más bailable es mucho más fresco y ahí de alguna otra forma enamorar a esas bellas chicas me gustaría proponerle que sea colaboradora del programa ok algo más Edwin Edwin algo más ok le paso la palabra a Marcelo Marcelo sí primeramente yo quería hacer un comentario porque la gente que la música de Colombia es siempre alegre es siempre obvia es siempre una cosa en su contacto ambiente que nos contagia con buena energía y es siempre un gusto escuchar a la gente de Colombia con su cultura con su manera de ser vamos arriba 5.368.000 personas vamos arriba 5.368.000 te pregunto que tu piensas de la divulgación de tu trabajo por las redes digitales por por YouTube que sea como que tu tu miras esta expansión de tu trabajo este conocimiento de tu trabajo a las fronteras de Colombia que tu piensas de esto bueno es es una oportunidad y un sueño que quiero llegar a alcanzar este ahorita poder tocar las puertas a nivel internacional como hay un dicho que dice que uno no es profeta en su país o sea muchas veces para que uno sea escuchado en tu propio país necesitas haber escuchado afuera para que de alguna u otra forma puedan darle ese valor a lo que tu haces pero si dice es interesante poder experimentar esas culturas llevar el mensaje este y la música que es algo muy distinto a lo que actualmente escuchamos si gracias ok mi estimada Gerarda alguna pregunta para él no 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 y una vez ya y una vez ya niña estoy ya en esa esa etapa ya de madurez donde ya hay una conformación de una familia hermosa ahora ya ves muchas músicas como siete y pocas sí sí tengo ya varias tengo aproximadamente como ocho que ya están por salir ahorita ahí se fue este promocional que es con un amigo que se llama Mr. Dallas que hoy no puede estar acá y ya próximamente ya a mediados de diciembre estaremos sacando las otras canciones que están por ahí ok 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 la central quiere hacerle alguna pregunta a él la presidente Carlos alguna pregunta para este convidado al show un saludo a todos buenas buenas noches ya eh yo gustaría acá de preguntar al cantante eh desde desde su composición ¿cuál de esas composición más llama atención del público? esa es la primera pregunta después yo paso la segunda mira ¿comprendió? él quiere saber ¿comprendió? río de janeiro brasil ¿comprendió lo que él falou para usted? sí, sí, claro no hay ningún problema vamos arriba entonces jajaja sí, no hay ningún problema podemos compartir las canciones este que nos gustan ¿te gusta más cantar? la canción que más me gusta cantar ahorita hay una que se llama fiesta fiesta porque se llama fiesta de que oye después de todo lo que pasamos la pandemia de alguna otra forma el ser humano por naturaleza necesita divertirse distraerse disfrutar de las cosas que Dios nos entregó amarnos la naturaleza y que otra cosa que podamos hacerlo en una fiesta pero con una cordura y con una conciencia de que no necesitamos sustancias respetando lo de la caque pero que no necesitaríamos sustancias no necesitaríamos emborracharnos sino simplemente disfrutar de esa fiesta con las personas que tú siempre quisiste porque hoy están y mañana no están entonces es más que toda esa esa temática que llegó ahí ok 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 otra pregunta más entran esta su canción esta en youtube esta la ahorita la de mi princesa si esta que le estuve cantando aún no ha salido ya está por salir ok eh quiero aproveitar eh ya que estamos aquí con más de 5 millones de web espectadores nos acompañando eh no próximo 18 agora de dezembro das 15 às 17 horas aqui no Brasil Rio de Janeiro em nossos estúdios vai acontecer a segunda o segundo especial fim de ano canto por la paz eh vai ter vários cantantes de varias nacionalidades eh cada cantante eh estará gravando una mensaje de 30 segundos e nos enviando tambien o seu videoclip para que possamos eh rodar no dia 18 agora de dezembro eh o especial fim de ano canto por la paz que gostaria e me gostaria e me gostaria muito de convidar a participar deste deste evento né que estará sendo realizado em nossa emissora a C4 TV Web juntamente com a parceira a TV Cristal HD de Bolivia de Bolivia acá do Brasil também a TV Ramon aqui de perto e também a TV La Chinidade de Angola ok 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 vamos agora apresentar a o 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 e o o o o oh como está o o o o o Ok, pues nada Todo suyo, Edwin Actividades, Willy ¿Qué es lo que hace como escritor Y como intelectual? Adelante Ahí como escritor Disfundiendo mi libro De a poco, fallendo Puede estar en Bolivia porque estoy en Santa Cruz, Bolivia Pero se puede ¿No? Aquí está La portada de mi libro ¿Está ahí el otro convidado suyo? ¿Qué trata el libro? El libro trata sobre Un encuentro De conocimiento del Dios Y de la ciencia sobre el tema del universo El origen del universo, su estado actual Y su futuro El punto de vista del campo de Dios Y del campo de la ciencia La teoría, en realidad yo soy creador De una nueva teoría Hablo de que el universo Por ejemplo Por ejemplo De una gran explosión Igual como lo dice la ciencia Durante 100 años Y en la actualidad el universo Gira en su propio campo magnético El universo en su conjunto Está girando en su propio campo magnético Y tiene un futuro eterno No se destruye Sin embargo, durante 100 años Los astrónomos del mundo Han enseñado que el universo Nació de una explosión Se expande y se apaga Se extingue En el futuro dicen ellos Que se va a extinguir La otra teoría que ellos tienen Es que nace la explosión Se abre hasta un cierto límite Luego se contrae Se chocan a la galaxia Y se destruye El universo que los astrónomos Tienen en los libros Hoy en día Enseñando en el mundo entero Es un universo destructivo Y hoy en mi libro Presento un universo Que tiene un futuro eterno Preparado para la vida eterna ¿Cómo puede aportar su libro A que ya dejemos de pelearnos En diferentes partes del mundo? Exactamente de eso trata el libro De unir Yo estoy en el campo de la creación del universo Ese es mi tema Y lo que hago yo en el libro Es tratar de juntar Lo de la astronomía Con la teoría que yo he hecho Porque la teoría que yo he hecho Que el universo Nació de una explosión Cuando se creó la luz Y que el universo gira en la actualidad Y tiene un futuro eterno Eso El 70% Lo saqué de la Biblia Hice un estudio bíblico De 8 años Aunque en realidad Y hasta ahora son 20 años de estudio Pero mi primer libro Lo publiqué Después de 8 años De estudiar la Biblia Y sacar esa teoría Del universo Como futuro eterno Entonces lo que yo trato de hacer En mi libro Es unificar Los conocimientos Del universo destructivo Con el conocimiento Por la teoría Del universo Con futuro eterno Mi libro también Tiene otra particularidad Que tiene la ecuación del todo La ecuación física del todo ¿No? Esto le muestro Y si Marga Una pregunta ¿Sí? Sí Ok Sí Quiero hacerle una pregunta A él Claro que sí ¿Cómo llegó él A la conclusión De ¿Verdad? Del pasado Y el futuro De que él no cree Por ejemplo Él quiso decir Como que Es un error ¿Verdad? Errónea De que Ellos Hablan De la De la De la claridad Y después pasan A la oscuridad ¿Cómo llegó él A la conclusión De que la cosa No es así Que Se queda Fue La claridad Y seguimos La claridad Que no pasa Nunca la oscuridad Llegué a esa conclusión En realidad Antes de que Caiga la luz Toda la materia Del universo Estaba comprimido En una masa Ahí estaba oscuro Luego Explota la masa Se crea la luz Se fragmenta la masa Y ahí salen Todos los astros Del universo Luego esos astros Fue organizados En sistemas solares Galaxias Cúmulos de galaxias Y el universo En su conjunto Está girando estable Todos los cúmulos De galaxias Que integran El universo Giran estable Tienen un futuro Eterno La luz existe Para siempre Le paso la pregunta Marcelo Marcelo Willy Mucho gusto Conocerte Excelente Tu tema De tu libro Muy interesante Muy interesante Porque Estamos viviendo En todo planeta La En planeta Terra Que digo La descoberta De varias cosas En el universo En las galaxias En el cosmos En fin Estamos avanzando En muchas cosas Yo quería Que Margarita Le preguntó Una cosa muy interesante La construcción De pensamiento De tu libro El inicio Medio Y conclusión Esto es muy interesante Que tú estás Colocando Yo gustaría De saber Una cosa Porque Yo particularmente Pienso que Nosotros Estamos viviendo Viviendo Estamos Constante Transformación Todo el universo Es como la naturaleza Es un ciclo Que se Hay toda una Interligación En todo cosmos Yo particularmente Y siempre pensé Eso Y claro Es obvio Que nosotros Así como En planeta Terra Que tenemos Brasil Que tenemos Bolivia Que tenemos Europa Que tenemos En fin Nosotros No estamos Sozinos En el cosmos Yo tengo Esto muy tranquilo A veces Estamos descubriendo No sé Tantos planetas Y tantas otras cosas Yo quería saber Una cosa Porque es una Discusión También Muy apurada Por toda parte Si tú consideró Esta cosa De ecuaciones Cuánticas Números Cuánticos Consideraciones Cuánticas En tu libro En esta estructura De pensamiento De la formación De tu libro Si Justamente Tengo la ecuación Del todo Que puede explicar El microposmo Que tiene el átomo Y puede explicar El macroposmo ¿No? Y la ecuación Del todo Es materia Igual Energía Por fuerza Esta ecuación Se la voy a mostrar Le voy a abrir El libro Si Por favor ¿Puedes Repitir El tema De tu libro El título De tu libro Por favor Repita El título Del libro El universo giratorio Y la ecuación Del todo El universo giratorio Y la ecuación De todo Por eso Ya Claro Seguimos Seguimos Ok ¿Alguna pregunta Marcelo? No Yo estaba hablando De esto Y me decía Que sí Que tiene la ecuación Está diciendo Está me explicando Que existe esta ecuación ¿Puede hablar más De la ecuación Que tal? De la conclusión Simplifica todo En la naturaleza De la ecuación Materia Igual Energía Por fuerza Y Se escribe Así como Le muestro Ahorita otra vez Materia Igual Energía Por fuerza Se escribe Así ¿No ves Si sale? Si ¿Qué es lo? Materia Energía Y fuerza Ok Ya Entonces La M Es la materia La E Es la energía Y la F Es la fuerza Excelente 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 ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué podemos aplicar? Ahora ¿Cómo lo podemos aplicar? Todos los seres humanos Consumimos materia Todos los seres humanos En la tierra Construimos materia Para tener Para tener Energía Y tener fuerza Ok Ok Excelente Excelente Yo voy a hacer una pregunta A usted Y después que le haga esa pregunta Eh Perdóname un ratito Un ratito Todos los seres humanos Consumimos materia Para tener energía Y fuerza Todos los seres vivos Funcionan así Las aves Los animales Los microbios Todos Porque todos Consumen materia Las hormigas Consumen materia Para tener energía Y fuerza Los animales Los perros Los gatos Consumen materia Para tener energía Y fuerza Si no consume materia El ser vivo Se muere Igual los árboles Toda la vegetación Consume materia El agua Los 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 nutrientes De la tierra Entonces por eso El árbol vive Ok Y si lo aplicamos Al universo En su conjunto Partimos del sistema solar El sistema solar Está compuesto De materia El sol Que es la materia Base del sistema solar Es la masa Es una masa Que es materia Produce una energía Y una fuerza magnética Y el universo En su conjunto Está compuesto De materia Energía Y fuerza magnética Por eso Mantiene su unidad El universo En su conjunto Es parecido Al sistema solar Mira Yo voy a hacer Una pequeña observación Mi pregunta Tú estás hablando Mucho de la materia Que es claro Que es fuerza Y energía Esto también Es habitual Se aplica Te digo Porque Por veces Tenemos que ser Práticos Que hay Objetivos Esto se aplica También en nuestra vida En todo En todo Porque A diario Necesitamos materia Todos los días En el desayuno Materia Para tener energía Y fuerza Desayuno A muerto Y cena Si no consumimos materia No tenemos energía Ni fuerza Y paguecemos Obvio Es por eso Yo te pregunto Si yo te pregunto Por contra De Claro Tenemos Podemos decir así Tenemos materia Positiva Y materia Negativa También Esto influye Exactamente Reposo Reposo De energía ¿No? Si Si Tiene toda la razón Por eso te pregunto ¿Pero? Si Está el lado positivo Y el lado negativo De la materia No se Como lo ve usted Pero Aquí en el cuadro Puede Se ve ahí Si Reposo Aceleración Y desaceleración Menos dos ¿Cómo? Menos dos Entonces Reposo es cuando La persona Está durmiendo El ser vivo Está durmiendo El reposo El animal Está durmiendo El reposo Aceleración Más dos Es cuando se acelera Cuando gasta Cuando gasta Combustible En el trabajo La respiración La persona Y esa aceleración Cuando la persona Ya entra A descansar Otra vez En su casa En su sofá Y duerme Y ese es el ciclo Todos los días Reposo Aceleración Desaceleración Esa es la vida Igual Los 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 Automóviles Los trenes Los aviones Tienen tres estados Reposo Cuando está Con el motor Apagado Aceleración Más dos Cuando acelera Y tiene fuerza Menos dos Cuando desacelera Entonces cuando un coche Está en movimiento Está parqueado Primero está con el motor Apagado El reposo Luego está contacto Acelera Es más dos Menos dos Cuando baja La velocidad Más dos Cuando agarra Más fuerza Llega a su destino Lo apaga Y queda de reposo Ok 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 Si Vamos entendiendo Verdad Marcela Vamos entendiendo Ok Le voy a pasar la palabra A Eva Pérez Pues si ella Verdad Que le veo que está apuntando Tiene alguna observación Alguna pregunta Que se le hay Hay una cosa que ha comentado De Dios y la ciencia Que es lo que Una de las cosas que anote yo antes Como que en este libro Unifica la parte científica También con la parte divina ¿Es así? Así es Hay un encuentro Entre ambas ciencias La ciencia divina Y la ciencia natural Ajá Hay un encuentro Y se trata de unificar Todo para hacer una sola teoría Porque ahorita los astrónomos Tienen varias teorías Pero son destructivas Dicen ellos que el universo En el futuro se destruye Y la teoría que yo Que yo desarrollé En base a la Biblia Que el universo existe Para siempre No se destruye Está preparado Para la vida eterna De los seres humanos Que creen en Dios Y después de haber escrito Este libro Que me imagino Que aparte de un estudio Exhaustivo de la Biblia Habrá partes que No sé Inspiración O algo que Información Que haya obtenido De otras fuentes O ha sido todo Por la Biblia La teoría del universo Con futuro externo Es de la Biblia Ajá Muchas partes de la Biblia Muchas partes Combinado con conocimiento De la naturaleza Ajá Donde habla Donde habla de la expansión Del universo Y de la contracción Y destrucción Del universo Hay una cosa Que me parece Muy bonita De lo que De lo que Estás comentando Porque siempre Se ha separado Hasta hace un tiempo La ciencia Todo lo científico Y lo que Era la espiritualidad O Dios Y sin embargo Ahora es tiempo De unificar todo De que no hay De separación Entre una cosa Y otra ¿Verdad? Así es Así es Señora Eva No hay separación Ahora con este libro Yo quiero sacarlo Yo vivo en Bolivia Vivo en Santa Cruz Bolivia Quiero sacarlo Al extranjero Lamentablemente No tengo los medios Económicos Para Para Yo tengo papeles Alemanes Soy Hijo de alemán Y puedo ir a Europa Cuando yo quiera Porque tengo pasaporte Alemán ¿No? Pero Y sacarlo Mi libro en Alemania Por decirle Y empezar a expandir La categoría De encuentro Entre la biblia Y la ciencia Pero Lamentablemente En Bolivia Los recursos Y no hay apoyo De las autoridades Así que Estamos un poco Estancados Pero Hay la esperanza De llevarlo Para Europa ¿No? Claro que sí Mucho ánimo Ahí Con mucha fuerza Al final Todo se consigue Hay que mantener Sí Hay que seguir Luchando Claro que sí Que lo va a lograr Ya lo verá Como que sí Willy Ok Willy Willy Me gustaría Que continúe Ahí unos segundos ¿Verdad que sí? Claro que sí Que continúe Continúe Conmigo ¿Vale? Centrar Necesito Que me dé 15 minutos Más De tiempo ¿Vale? Porque ¿Vale? Porque Es un tema Muy importante Lo de él Y tengo que presentar El otro convidado Que tengo ahí De Que va a cantar Ahora ¿Vale? Y bueno Ok Este link Se va a caer Ahora En 7 minutos ¿Vale? Entonces 7 minutos Y luego Te haremos 15 minutos Más ¿Vale? O sea Que Para seguir Con Willy ¿Vale? Voy a A presentar Ahora A Al convidado Que tengo ahí No lo veo No lo veo No lo veo Gerarda ¿Alguna pregunta Para el señor Para Willy Gerarda Abre el micro Gerarda ¿Alguna pregunta? Disculpa Disculpa No conseguí Estoy llamando A tu convidado Para presentar ¿No está? Perdón No escuché bien Repite Si tú vienes a Brasil Para divulgar tu trabajo Divulgar tu libro Si tú vienes Mi idea es Ya Gracias Gracias Mi idea es Compartirlo En todos En muchos lugares De De Bolivia De De Brasil Chile Argentina Europa Estados Unidos Tu libro está Tu libro está En español ¿No? Todo está en español Todo está en español No es el problema Pero mira Tú ya tienes Un buen negocio Porque tú puedes Es un prendedor Y estamos escuchando Tú puedes divulgar Tu trabajo Desde México Hasta la Patagonia Tú estás bien Tú puedes Todos los países También En Europa También Pero Hay que cambiar Después a traducir También En portugués Y otras lenguas En portugués Inglés sería bueno Y mandarín también ¿No? ¿Por qué no? Porque hoy día Mandarín es importante Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Nos merecemos ¿No? Até yo aprender Aprender la lengua de ustedes ¿No? Estoy así Caminando Devagarinho A Brasil Tengo mucho cariño Porque mi abuelo Era brasileño Sí Porque en portugués Además de Brasil Tú tienes países De África También Y así es bueno Justamente Estoy hablando Ahora Estoy conectando Con unas personas Que lo financien Para llevarlo Al extranjero Vamos a pensar en eso Y si alguien Está interesado En financiar El libro De los que están En la charla Y Hablar dinero Después divulga tu WhatsApp ¿No Margarita? Sí También tiene que Meterlo a Amazon Que por ahí Por ahí Se le van a abrir Muchas puestas a usted Llevándolo a Amazon ¿Vale? Trate de eso Ajá Ahora Ahora mismo Está en Hotmart En Hotmart Está en venta digital En Hotmart La plataforma De libros digitales De Hotmart Amazon De aquí unos dos Tres meses Va a estar en Amazon También Claro Amazon Amazon es lo primero Porque todo el mundo Va por ahí ¿Comprende? ¿No? Vamos a ver Con cuántos millones Tengo ahora mismo De audiencia Con cuántos No sé Central Fócalo No veo nada Central Central No lo veo Central No vi nada No sé qué pasó Hubo un cambio Soy yo Bueno Estoy teniendo problemas Yo Bueno Puede Deligar Tus redes Intenta establecer La ligación Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído Aquí el internet Se cayó No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.